La novia de Enrique Iglesias, aquí donde la veis. Se va a la playa y se acercó y por lo que yo sé, porque realmente no me acuerdo, me parece que me tiró un cubo de arena o algo así. Claro, la arena es clarísimo, era para enterrarla y que no saliera. Claro, le pone el cubo en la cabeza, hay que ver, hay que ver que te hace famoso y te sale esto. Se ha decidido seguir su carrera como modelo, perdónenme, pero que se me ha soltado. Y no va a abandonar las pasarelas. En la lonja de Merluza va a desfilar, hombre, no seas mala, Lidia, por favor. Yo creo que va a ser difícil que llegue algo con Enrique Iglesias. Y con el mundo de la muda no te cuento.